Música Con los negocios inclusivos ganamos todos y aquí en Villa El Salvador muchas mujeres se ven beneficiadas bajo el apoyo de SNB y FIIRT, creando más oportunidades y trabajo para más peruanos Un negocio inclusivo es una iniciativa empresarial donde sin perder de vista el objetivo de generar ganancias, de generar riqueza se vincula en la cadena de valor de las empresas en el core business del negocio a las poblaciones de menores recursos o lo que se conoce como la base de la pirámide y esta inclusión puede ser como proveedores, como consumidores, como distribuidores, socios, como empleados lo importante es que sea a través de un ganar-ganar, tanto para la empresa como para los sectores de menores ingresos FIIRT es un proyecto muy interesante donde lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de la población del Perú que hoy día no cuenta con un piso de cemento Entonces lo que estamos haciendo es a través de FIIRT se ha generado un producto específico para la colocación de pisos de cemento hemos capacitado a señoras que van a hacer las funciones de albañil para que ellas puedan comercializar y colocar el piso y beneficiando directamente a las poblaciones, a las casas, a las familias que hoy día no cuentan con un piso de cemento y que tiene una serie de problemas adicionales de salud y otros más Incluir a la mujer que muchas veces ha estado marginada dentro de la economía está muy dedicada a su casa y empoderarla para que ella misma pueda generar sus propios ingresos tiene como consecuencia una serie de beneficios para toda la familia y para ellas mismas En la parte final lo que tenemos que tener bien en claro es cuáles son las etapas de nuestro proceso productivo ¿Cuánto tiempo ya tienen las señoras de Vía El Salvador en el programa? Desde que iniciamos los grupos aproximadamente 5 meses ¿En qué consisten estas capacitaciones? Mejorar, potenciar las capacidades emprendedoras de las señoras la parte de gestión, tanto económica y la parte de desarrollo también empresarial ¿Y qué logros han obtenido con estas capacitaciones las señoras? Un cambio se nota desde la misma persona, cómo llegó al taller y ahora cómo se encuentra motivada se encuentra con muchas ganas de hacer cosas que inicialmente no pensaron que lo iban a lograr pero poco a poco los hemos ido induciendo y ahora sí están con todas las ganas de llevar esto adelante ¿Cómo así tomaste la iniciativa de unirte a este programa? Bueno, lo que fue una reunión que nos han invitado entonces fui a esa reunión a escucharla y me interesó bastante porque se habló de muchos beneficios y entonces, gracias a Dios, fue muy bonito, aprendí mucho ¿Qué cosas has aprendido, por ejemplo? Por decir, he aprendido, nos han enseñado en la capacitación a sacar nuestro presupuesto a cómo manejar nuestro dinero a hacer diferencias porque a veces todo viene de uno, viene del otro diferente trabajo y todo echamos a uno y no sabemos de cuál negocio o estamos ganando o estamos perdiendo entonces a eso nos han enseñado también ¿Y tú invitas a tus vecinos a que participen del programa? ¿A tus vecinas? Sí, se han invitado y están viendo algunas personas a la nueva capacitación porque ya yo terminé mi capacitación Ya acabaste Ya acabé Y estoy yo contenta, feliz porque aprendí mucho Ignacio, cuéntanos ¿Por qué trabajar con mujeres de Villa El Salvador? Las mujeres juegan un rol sumamente activo sumamente vital en la conformación de la unidad familiar es decir, en buscar brindarles soluciones brindarles bienestar Ellas aprovechan su red de contactos la transforman en un capital social que viene a ser una fuente de oportunidades para su familia Nuestra solución finalmente logra atender las necesidades de esta familia brindándoles calidad de vida y una solución a sus necesidades económicas Ignacio, ¿y por qué Villa El Salvador? Bueno, existen ya experiencias en Villa El Salvador de mujeres involucradas en construcción es decir, ya hay proyectos materializados en los cuales ellas han trabajado haciendo veredas han trabajado haciendo comedores es decir, a las mujeres no les es ajeno en Villa El Salvador trabajar proyectos de construcción y a la comunidad tampoco Ignacio, ¿y qué significa para la empresa entrar en este nuevo proyecto? Bueno, este nuevo proyecto para nosotros es la materialización de nuestro compromiso con nuestra comunidad con la base de la pirámide en generar un impacto en su calidad de vida Por otro lado, para FIRST este proyecto es parte de una curva de aprendizaje que nos va a permitir obtener una plataforma adecuada para lanzar nuevas soluciones para la base de la pirámide Esperamos al final del proyecto poder contar con al menos 100 mujeres capacitadas y ya haciendo negocios comercializando y colocando este producto en por lo menos unas 500 familias del cono sur de Lima Esto es como parte inicial del proyecto piloto y pretendemos que luego sea expandido al resto del país Estas señoras muchas de ellas que hoy día no tenían ningún tipo de ingreso podrán estar recibiendo al final del proyecto entre 800 o 900 soles mensuales a través de la venta y la colocación de este convenio de cemento Con los negocios inclusivos de SNB ganamos todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!